SONO LOS CHICOS 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 Si yo, solo los chicos, solo los chicos Papá, no lo quiero ver, porque él no me deja ser Lo que quiero con mi mamá Tengo un rayo y lo alcanzará Ahí va Solo los chicos, solo los chicos 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 Si yo, solo los chicos, solo los chicos Gracias por ver el video.